Puedes ver con otro que no es tuyo, entregaré todo lo que me entregaste a mi, para ti, siempre fui tu juego favorito, te llena cada requisito, repites el amor bien rico, exquisito, se siente tan sabroso cuando estamos solidos. Puedes hacer lo que quieras, puedes salir con quien sea, y borrar todas las fotos, porque nadie me ría, puedes decir a mis llamadas, puedes dorarme en la cara, y jurar que tienes otro, quizás se enamorará. ¡No te quiero, no te creas, por amor! ¡Felices de la noche! ¡Amores, mía!